Son casi 4 mil las cartillas militares las que se han expedido a jóvenes nacidos en el año 2002, así como a remisos, es decir, personas de años anteriores que por alguna circunstancia no habían obtenido este importante documento para que lo gestionen. En el momento llevamos 3 mil 845 jóvenes que han hecho el registro del trámite de su cartilla del Servicio Militar Nacional. Sí, como lo hemos manejado con los horarios normales, estamos recibiendo a los jóvenes desde las 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Nuevamente hizo un llamado a jóvenes que aún no han gestionado su cartilla de identidad militar para que lo hagan porque el plazo vence el día 15 de octubre. Es cierto, todavía estamos en tiempo, ya nada más queda un mes para que ellos puedan realizar el trámite a los jóvenes nacidos en el año 2002 y remisos, entonces los invito a que se acerquen aquí a las oficinas de la Junta Municipal para que puedan tener su trámite correspondiente. Los requisitos son los de siempre, entonces nada más acérquense, hay que venir primero porque hay que llevarse una ficha con la cita para no tenerlos aquí en plena contingencia todos amontonados, entonces primero acérquense para que se lleven los requisitos y ya vengan listos para hacer el trámite. Con imágenes de Gerardo López, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.